¡Vamos a preparar el Rumble! Yo estoy acá en el Agualichín, que está en Congreso, en la calle Congreso, siempre con el agua, amo el agua, adoro el agua y camino mucho, tomo mucha agua. Y yo hago gimnasia, ahora como se acostumbra ir a las plazas, a caminar, a trotar o en el Parque Nuevo de Julio. Hago fútbol, juego la pelota mucho y hago bicicleta, me gusta salir a caminar, a correr. Y también me gusta un poco el vóley, porque mi hija practica el vóley, juega para el Club Pellegrini. No, ahora estoy con la facultad y trabajando, así que estoy con poco tiempo, pero bueno. ¿Y el práctico en el deporte? No, duerme nomás, todo el tiempo. ¿Son fans de algún equipo? De acá, de Argentina, de ninguno. Sí soy de un equipo, porque yo no soy argentino, soy chileno, de la Universidad de Chile. Pero de acá no me he hecho fan de ninguno todavía. Sí, fan del tenis y bueno, lo sigo mucho en Alvaldeán, de acá. Así que sí, voy a ver los partidos de Buenos Aires, todo, así que feliz. Sí, soy hincha de San Martín de Tucumán y de Boca. ¿De qué cuadro? De Boca. Aguanto de Boca. ¿Qué cuadro sos? De Atletico Tucumán. ¿Contento ahora que ganas? Contento, gracias. El triunfo del domingo vamos contra Boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!